A ver, desde ayer teníamos pactado una entrevista para esta noche aquí en vivo en el estudio con el general excomandante de la policía, Luis Vera Llerena, quien está obviamente en el ojo de la tormenta, luego de que el español, este sujeto de apellido Hernández, que se haya robado todos los titulares claramente, lo mencionara como el cómplice de, no solamente él de Castillo, sino también de Fray Vásquez, lo que, el sobrino de Pedro Castillo me refiero, lo que ha dicho este señor, el español, es que cuando era comandante general de la policía, Luis Vera Llerena sabía perfectamente cuando asume el cargo que Fray Vásquez, que ya era un desaparecido, que ya era un prófugo, tenía dos o tres meses, que estaba en su casa, que estaba en la casa del español, el español ha salido a decir en día de este domingo, acá está el español, yo mantengo comunicación hasta ahora, el abogado ha salido a decir, el abogado de Fray Vásquez, él no se ha ido de Perú, no se va a entregar, eso es cierto, porque nadie le garantiza un debido proceso, la típica de los delincuentes que no quieren dar la cara, pero lo cierto es que Luis Vera Llerena ha salido a decir que todo lo que menciona el español es mentira, porque se quiere vengar de él, yo digo, si ha ido a varios programas, es raro que luego de nuestra promoción, donde ponemos un extracto de lo que menciona el español en el programa Día D, y ponemos parte del audio que él mismo está repartiendo a los canales, el propio Luis Vera Llerena en general, para tratar de demostrar que no tenía un vínculo con el español, pero yo creo que el audio que él comparte, que lleva y trae, le hace más daño que otra cosa, porque aquí José Hernández Fernández le dice, ya cada uno sabe la verdad, pero bueno, es lo que hay, ya si no que es normal, pero yo si nunca he sido contigo ni con nadie, ¿me entiendes? No sé, ¿qué información tienes? No te entiendo, porque hasta ahora me estás hablando, pero no te entiendo, o sea, ¿quién graba? Obviamente Vera Llerena, ¿con qué intención? De demostrar que no tenía un vínculo con el español, pero hablan con suma confianza, y ¿por qué le daba tanta confianza? Quien había sido comandante general de la policía, la persona más importante de la institución, a un sujeto que ni siquiera, que ni siquiera tenía un cargo formal, que ni siquiera tenía un cargo formal. Vera Llerena nos ha cancelado la entrevista, espero, si es cierto, lo que le manifiesta a Andrea Alonso, nuestra compañera, que si su esposa está mal, mejore. Amiga, me llamaron de mi casa a mi esposa, tengo que llevarle a la clínica porque le subió la presión, por favor, me disculpas, no puedo ir al canal, coordinamos. Amiga, estoy llegando a mi casa, a casa mi esposa se ha preocupado mucho, y está delicada, no podré, 8 y 40. Ahí está, a las pruebas me remito, pero de todas maneras, es extraño. Vamos con este extracto del audio. Ya cada uno sabe la verdad, ¿me entiendes? Pero bueno, es lo que hay. Ya si no quieres normal, no hay problema, pero yo sí, yo no sé, nunca he estado contigo, ningún nadie, ¿me entiendes? No sé, pero a ver, ¿qué información tienes? No te entiendo, hasta ahorita me estás hablando, pero no te entiendo. No me entiendes, mira, escúchame, tú has pensado, para empezar, que yo he estado detrás de toda esta mierda que te cagabas, yo ni la vida te cagabas ni a ti ni a nadie, ¿entiendes? Porque tú no sabes perfectamente que tú, ni yo, ni nadie, hemos hecho nada irregular. Por supuesto, por supuesto, tú me conoces. Por supuesto, hermano. Yo siempre he actuado de acuerdo a ley, siempre. ¿Y cuál es tu situación ahora? Ningún momento, ni tú ni yo hemos hecho nada para así, para estar en problemas ni nada, porque tú has actuado de acuerdo a ley. Y yo, al contrario, en ningún momento te he pedido nada que hagas irregular o que hagas esto, cada uno, si hemos tenido un grado de amistad, como con cualquier otra persona, bueno, ese ha sido otro tema, ¿no? Los periodistas tenemos constantemente que desconfiar, ¿no? Y llama la atención que dice, tú me conoces, o sea, el nivel de confianza, cuando Vera y Elena, después de las declaraciones que da El Español cuando rompe su silencio, dice, este está manipulando la verdad, este lo que quiere es vengarse, yo pregunto, ¿vengarse de qué? Si supuestamente Vera y Elena, como lo ha dicho en otra entrevista, no aceptó reunirse con asesores de Palacio de Gobierno que tenían un cargo oficial, recibían un sueldo del Estado y demás, ¿por qué sí se reunió, que eso no lo ha negado con El Español? ¿Y en qué momento se construyó una relación, al punto que hablan como si fueran dos amigos muy fraternos? Yo con esto no estoy diciendo que Vera y Elena sabía dónde estaba Fray Vásquez, que digamos que es el señalamiento más grave que hace El Español cuando se refiere al general, al excomandante de la policía, pero es sumamente raro.